Allá detrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya los ojos negros, que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi, si no quieres saber De la ausencia al dolor No te despidas Si nunca me perseguirás Y no te despidas Aquí